Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El periodista Nicolás Lucar ha criticado duramente a Castillo por nombrar a Bellido como premier. Ha dicho que Castillo se deja mandar por Cerrón. Ha dicho que el pueblo no ha votado por Cerrón y Castillo no debería hacerle caso al líder de Perú libre. Pero la pregunta es, ¿por qué con esa vehemencia, con esa voz que tiene Nicolás Lucar, en que cuestiona a todo el mundo, ¿por qué no cuestionaste en su momento a esos premieres sinvergüenza que nombró Fujimori? ¿Por qué nunca levantaste la voz contra ese gobierno corrupto, contra esa dictadura? Yo me pregunto por eso, Nicolás, ¿qué hiciste en ese momento? Bueno, todo el mundo lo sabe, estabas al servicio de esa dictadura. La gente no olvida cómo tú desde el periodismo, desde el canal 4, desde el canal que fue corrompido por el gobierno de Fujimori Motecino, cuyos dueños recibieron plata de la mafia, se vendieron a la dictadura de Fujimori. Y ahora te llena la boca cuestionando a Castillo. Es verdad, Bellido no es un impresentable, ¿no? Pero tú no eres consecuente, ¿no? Porque ahora, claro, sigues la línea de todos los grandes medios de comunicación que atacan a Bellido, ¿no? De forma hipócrita, porque no les importan los ataques homofóbicos de Bellido, no les importa eso. Lo único que les importa es que es de Perú libre, ¿no? Y tú haces lo mismo. Pero en su momento, ¿no? Cuando toda la presa estaba vendida a Fujimori y a Montesinos, tú, Nicolás Lúcar, eras uno de esos periodistas que estabas al servicio de la dictadura. Porque nadie te recuerda como un periodista crítico al gobierno de Fujimori y Montesinos. Entonces, ahora no te la quieras dar de muy valiente, ¿no? De muy moralista. Cuando a ti no te importó que Montesinos tuviera todo el poder. Ahora dices, Cerrón es el que manda. Y cuando Montesinos mandaba, ¿qué hacías tú, Nicolás Lúcar? Yo no recuerdo nunca haberte escuchado criticar al gobierno de Fujimori y denunciar a Fujimori por el poder que tenía Montesinos. Hubieron periodistas que lo hicieron. Tú nunca lo hiciste. ¿Por qué, Nicolás Lúcar? Porque estabas al servicio de esa dictadura. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, ahora con todo el cinismo del mundo te pones a criticar a Pedro Castillo, ¿no? Es verdad. Pedro Castillo se equivocó al poner a Bellido, ¿no? Pero la diferencia es que hay gente que tiene autoridad moral para criticar a Castillo y para denunciar a Bellido. Tú no. Tú eres un hipócrita y un cínico. Esa es la realidad.